Hace dos semanas, alrededor de dos semanas, hicieron la última sesión en el ayuntamiento, los regidores, y se trató de un tema importante, que es el tema del matadero municipal. Esto a propósito de la presión que está ejerciendo la sociedad, algunos sectores, de que sea reabierto este matadero, que se ponga en funcionamiento, para ver los beneficios que tiene que brindar, principalmente a los que trabajan en ese sector de la carnicería. Las autoridades lo mantienen cerrado, esto debido a la falta de una fosa séptica. Ante la falta de esta fosa adecuada y una planta de tratamiento, los Ministerios de Salud Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantienen clausurado desde hace nueve meses el matadero municipal, lo que ha creado inconvenientes a comerciantes y consumidores de carnes. Marlene Fernández, que es la directora provincial de Medio Ambiente, declaró que la suspensión de las labores en el matadero es debido a que los desechos de los animales que estaban sacrificando allí iban a parar al río Licei provocando una gran contaminación. Sé ya que el agua iba a parar a la fuente acuífera que pasa por ahí detrás y como comprenderán, lo estaba contaminando y todo a su alrededor también sostuvo ella. Dijo que una vez terminados los trabajos por parte del ayuntamiento local, el matadero realizará una reinspección para determinar si el local está en condiciones para operar nuevamente. El alcalde solicitó en esa sesión del ayuntamiento que le fueran unos fondos que pasaran de una cuenta a otra para poder darle frente a este problema del matadero municipal, lo que en principio en esa sesión no fue aprobado. No tienen hasta el momento los fondos necesarios. ¿Fue aprobado, Luis Fernando? Unos tres millones de pesos. ¿Se le transfirió? ¿Hubo mayoría? ¿Ya le transfirió? Bueno, no sé si le transfirieron, pero los regidores votaron a favor. Obviamente cinco votaron en contra, pero mayoría votaron a favor de la transferencia de dichos fondos. Ahora, lo que no estuvieron de acuerdo fue con la forma, porque decían que no es un asunto de que vamos a transferir. ¿Qué se ha hecho con los recursos anteriores? ¿En qué se invirtieron? ¿Qué queda? Es lo que ellos decían. Además, había una situación de emergencia donde se le otorgó poderes especiales al alcalde para que pudiera utilizar algunos recursos, unas transferencias directas, sin tener que pasar por la sala capitular, y era eso lo que estaban pidiendo los regidores. Entonces, el problema del matadero todavía no se ha solucionado. Está en ese proceso. Hay que reconocer que los trabajos están muy, muy avanzados. Es muy diferente lo que tenemos al día de hoy, que todavía no está apto para abrirse. Lo que tenemos el día de hoy a lo que teníamos nueve meses cuando se comenzó a trabajar. Es muy diferente. Eso es verdad. Lo que nos sorprende es la falta de planificación de parte de las autoridades para tratar este tema tan importante. Y nos sorprende porque fue un tema tratado como 1A en la campaña. Recordamos a los principales candidatos en ese momento. Plantear soluciones, según ellos, viables para el problema tanto del matadero como del veterinario, como la recogida de basura, como los vehículos para la recogida de basura, y otras cosas fundamentales para la pavimentación de las calles, el bacheo técnico. Y todo esto también para la circulación de los vehículos en el casco urbano de Mosca. Todos, sin excepción, llevaron unos planes preestablecidos, algunos que se veían muy viables, otros no tanto. Obviamente no iban a ganar todos, iban a ganar uno solo. Pero el que ganó, lo que debió fue tomar sus propios planes y los planes también que fueron expuestos por los demás, para tomar lo que pudiera entender que debe ser beneficioso porque ya dejan de ser representantes de un partido para ser representantes del municipio, para tratar de buscar este tipo de soluciones. Y no estar nosotros que cuando viene una presión de un sector importante, ahí entonces actuamos en consecuencia. Ahora fue un verdadero, ahora hay otra presión por el vertedero también de Mosca. Y vamos a ver cómo se solucionan los problemas. Si en este país, y esto va para el gobierno central y para los gobiernos locales y para todos los funcionarios. Si en este país continuamos, que cada vez que hay un problema, tenemos que ir a protestar. Tenemos que hacer una huelga, quemar gomas, paralizar, llamar la atención generalizada para que le puedan pagar la atención. Entonces no se quejen cuando el país, el municipio, la provincia, la prendan por las cuatro esquinas para solicitar todas las demandas que son muchas que hay en cada una de las provincias de la República Dominicana. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites